Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en la comunidad del Mamey de San Lucas, en un recorrido con las autoridades del municipio de Tejupilco, y es precisamente debido a la gran cantidad de deslaves, derrumbes y de los daños que ha ocasionado las lluvias a esta carretera. Miren, aquí está el presidente municipal con esta comunidad del Mamey para darle solución a este problema, porque miren, demasiado grave, demasiado grave, miren, desde allá arriba se vino. Hay casas que fueron afectadas, nada más las, bueno, afectadas, no, nada más las que están bien afectadas, no, están ahí cerca, no, están cerca, en la parte de aquí de este lado también, acá también ya se está bien. En su casa no, no tengo, sí, la otra de aquí está reduciendo también la parte de la parte de aquí, aquí por aquí tengo como a, sobre la cerca ya se ve ahí, ya el asentamiento. Presidente, ¿se recurrirá al gobierno del estado para solicitar recursos por esta contingencia? Sí, claro que sí, el lunes vamos a tener una reunión en Toluca y vamos a pedirle al gobierno que nos ayude con estos desastres naturales. Desafortunadamente en el gobierno municipal no hay recurso para este tipo de situaciones. A todos los ayuntamientos les pasa que cuando hay un desastre natural no hay una partida presupuestal de la Federación del Estado del Municipio para este tipo de desastres naturales. Entonces, sí, vamos a recurrir al gobierno del estado, al gobernador Alfredo del Mazo que nos pueda apoyar con maquinaria, nos pueda apoyar con materiales para poder atender estos desastres naturales que tenemos en muchas partes del municipio, en diferentes comunidades. ¿Esta región ha sido...? Esta es una de las regiones, la región de San Lucas, aquí tenemos un deslave en Suquitila, estamos en este asentamiento, en el Mamey de San Lucas, tenemos otros deslaves en el Saús, tenemos otros deslaves en la zona del Cerro de la Muñeca también, allá en el Aguacate de Ixtapan, en la zona de Pantoja. Entonces, se pudiera mencionar o decir que prácticamente es una zona de desastre y que urge un recurso extra, una partida extra para darle solución a estos. Urge que el gobierno del estado ponga cartas en el asunto, el municipio no tiene la capacidad financiera ni presupuestaria para este tipo de desastres, sin embargo, aquí estamos para poder ayudar o dar soluciones económicas, simples o sencillas a la gente para que pueda estar comunicada. Porque prácticamente están incomunicados, Arruita. Así es, efectivamente, están incomunicados. Tienen que salir por el lado de Menchores. Se le hizo ahí un pequeño rasguño, le 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 dejo a un espantito. Una pequeña brecha para que pasen las motos y la gente misma, porque no podía ni pasarlo porque los niños y las señoras no podían ya transitar por allá y se le hizo ahí con ayuda de los delegados y demás compañeros aquí de la comunidad le hicimos ese pequeño entradita y gracias a Dios ya lo está pasando bueno sí pero vamos a pedirle al gobierno este es un asentamiento este delicado, natural ahí se ve la parte tuvo un asentamiento en la tierra como de cuántos metros allí ya yo creo que pasa de un metro y medio ya tiene como un 80 aquí se hundió más de metro y medio aquí lo pueden ver miren y bueno y hay que y hay que hay que tomar en cuenta lo que comentaba aquí la directora de de obra pública municipal que aquí hay viviendas y que posiblemente estas viviendas están en un alto riesgo eso hay que tomarlo en cuenta y miren lo que se está viniendo hacia abajo tanto que perjudicó aquí y vemos que para el lado de abajo hay más viviendas por lo tanto hay viviendas que están en zona de riesgo y que se tiene que dar solución a este problema miren esto es en el Mamey de San Lucas gracias gracias Gracias.